hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos una vez más en este vídeo tutorial te voy a enseñar a cómo poder comprar tu cámara gopro por internet a través de su página web oficial así que sin más vamos a iniciar con el tutorial bueno chicos ya me encuentro por aquí dentro de la página web oficial de gopro aquí en perú compro punto p y bueno una vez que se encuentren dentro de su página web aquí pueden observar las últimas noticias de las cámaras gopro que están ofreciendo o vendiendo y el pack que voy a comprar el día de hoy es justamente este la versión 10 black este está en un precio de 1800 soles que incluye una batería extra un pequeño trípode para poder de esta manera coger nuestra cámara gopro vale si bien es cierto que hace poco se lanzó la versión 11 he visto comentarios que no ha mejorado tanto en esa última versión así que como la versión 10 tiene casi en las mismas especificaciones he decidido comprar esta nueva versión aparte porque incluye este nuevo pack que no lo ofrecía antes vale una vez que ya hayan seleccionado su producto lo que van a hacer es justamente añadirlo al carrito de esta manera y aquí van a poder apreciar el precio en la parte superior una vez hecho eso damos clic donde dice ver carrito luego en esta otra ventana vamos a poder apreciar lo que es nuestro producto si tengo un código de descuento o un cupón lo voy a colocar aquí en la descripción de este vídeo o en los comentarios para que de esta manera lo puedan aplicar aquí y puedan tener un descuento extra vale una vez hecho eso damos clic donde dice finalizar compra luego en esta ventana lo que tenemos que hacer es colocar nuestra información de la persona quien va a recibir el producto vamos a colocar por aquí nuestro nombre luego nuestros apellidos de esta manera colocamos nuestro número de celular luego colocamos nuestra dirección de correo electrónico después seleccionamos por aquí el tipo de documento en este caso el dni y lo agregamos de esta manera después lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar por aquí nuestro país una vez hecho eso vamos a ubicar por aquí la dirección de la calle la dirección de nuestra casa para que puedan entregarnos nuestro producto y una vez hecho eso vamos a colocar por aquí alguna referencia en este recuadro vale una vez que hayamos ubicado toda esa información aquí vamos a poder observar información acerca de nuestro producto y luego lo que tenemos que hacer es básicamente colocar por aquí nuestra tarjeta para poder realizar el pago colocamos el número de la tarjeta luego agregamos por aquí la fecha de la tarjeta y colocamos el código cvc de esta manera una vez hecho eso marcamos por aquí este casillero que hemos aceptado los términos y condiciones y damos clic donde dice realizar el pedido luego en esta otra ventana bueno nos muestra nuevamente lo que es la información acerca del pago lo voy a pagar con tarjeta de débito con mi tarjeta de débito interván voy a marcar por aquí donde dice nueva tarjeta y aquí vamos a colocar nuevamente la información de la tarjeta colocamos el número de la tarjeta de esta manera luego colocamos la fecha de vencimiento después agregamos el nombre de la tarjeta el nombre del titular y por último agregamos el código cvb de esta manera una vez hecho eso damos clic en continuar bien chicos una vez ya ha validado nuestra tarjeta vamos a colocar por aquí nuestro número de dni nuestro documento nacional de identidad o nuestra cédula de identidad de esta manera y ahora sí damos clic en pagar y bien chicos de esta manera como pueden observar ya hemos realizado el pago de la cámara gopro que acabamos de adquirir aquí nos muestra información acerca de nuestro pedido la fecha por aquí en la parte superior el número de pedido que es muy importante también vamos a poder apreciar el total que hemos podido pagar el detalle del pedido por aquí en la parte inferior y la facturación con nuestra dirección por aquí en la parte inferior vale chicos así que básicamente según su página web este proceso va a demorar entre tres a cinco días hábiles para que nos hagan la entrega de nuestro producto en nuestra casa si ingresan por aquí a su correo electrónico justamente también van a poder apreciar lo que es el detalle del pedido que hemos podido realizar también nos muestra información acerca de la orden del nuevo producto que hemos comprado y toda esa información también lo van a poder verificar en el correo electrónico que hemos podido agregar al momento que estábamos realizando la compra del producto así que chicos básicamente lo que voy a hacer es esperar a que me llegue el producto espero que me llegue antes de la fecha estimada para poder justamente mostrarles cómo fue la entrega de la cámara gopro unos momentos después hola qué tal chicos cómo están estamos por aquí de vuelta y bueno quería comentarles que ya me llegó por aquí la cámara gopro que compramos a través de la página web oficial este la versión 10 quería comprar la versión 11 pero como no ha visto muchas actualizaciones y muchas mejoras es por eso que me decidió comprar la versión 10 este combo que podió adquirir ofrece dos baterías un trípode y un gancho para poder colocarlo ya sea en el auto en la bicicleta o también en las gafas de natación hablando de natación voy a estar probando por aquí esta cámara gopro en una piscina olímpica viendo cómo se comporta debajo del agua voy a estar realizando también algunas tomas en las calles y escuchando sobre todo el sonido y el audio que tiene esta cámara así que chicos terminando este vídeo voy a estar justamente desarmando esta cámara gopro en la versión 10 y mostrándoles todas las características todos los accesorios que tiene en este vídeo tutorial y bueno chicos por todo lo demás espero que te haya sido de mucha utilidad este vídeo si es así no olvides apoyarme con un super like y tampoco no te olvides de suscribirte a este canal para que estés enterado de los próximos vídeos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal mi nombre es jesús saúl y nos vemos en otro vídeo aquí en descargándolo hasta luego visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas aplicaciones juegos y mucho más no lo olvides www.descargandolo.net